Bueno, estamos hoy llevando a cabo la Feria de la Salud, que es una actividad de parte de las políticas públicas comunitarias que hace el Ministerio de Salud Pública de Santa. Y bueno, en esta oportunidad se ha hecho una coordinación con el Centro Preventivo que funciona en esta entidad. Y bueno, se está llevando esta actividad de prevención y promoción, que estamos desde el lunes con los dos móviles, el móvil ginecológico, el móvil odontológico, que están realizando prestaciones durante la mañana y la tarde. Y bueno, hoy culminamos la actividad con una Feria de Salud en donde todos los programas del Ministerio y algunas otras entidades como UPCN y ENREJA se asuman con nosotros para hacer todas estas actividades de prevención y promoción. O sea, la gente viene aquí no solamente a conocer, sino también a hacerse atender, por decirlo de alguna manera. Claro, sí. Nosotros, básicamente, esto es toda una coordinación interministerial. Lo que nosotros rescatamos es nuestro trabajo en equipo, todos juntos trabajando en pos de mejorar la salud de la comunidad. Y por otro lado, los programas del Ministerio presentan sus actividades y además se realizan actividades de prevención y promoción. Por ejemplo, les puedo mencionar que se hicieron hoy varios cursos de reanimación cardiopulmonar destinados a la comunidad, que lo hace la gente de SAMEC. Además de que trae todo su equipamiento, hacen los cursos con los muñecos y enseñan las maniobras de reanimación básica. O sea, que el que acudió hoy se lleva en maniobras de reanimación y el conocimiento para el caso de una muerte súbita o un paro cardiorrespiratorio. Después también tenemos el programa de salud sexual y reproductiva, que hemos tenido mucha concurrencia de las escuelas. Así que agradecemos a las instituciones que mandaron sus alumnos, lo cual es muy provechoso para ellos porque se les dio charla de anticonceptivos y se les dio anticonceptivos para que ellos puedan llevarse a sus casas y entender cómo funcionan los anticonceptivos. También se hicieron el testeo rápido de HIV, en donde en cinco minutos tenían el resultado. También estuvimos con la gente de Enreja, en la prevención de ludopatía, con la gente del hospital de Güemes, que ha colaborado muy bien con nosotros. La verdad que ellos han tenido una muy buena concurrencia con actividades, con profesionales que han participado y los demás programas que ustedes ven acá. Muchas gracias. ¿Esto se repite en otros lugares? Sí, esta es una actividad que se lleva a cabo durante todo el año. Se hace una vez al mes en distintos lugares, lo hemos hecho en distintos barrios de la capital. También se ha hecho en Rosario de Lerma. Bueno, hoy aquí estamos en Güemes y seguimos hasta fin de año con la misma actividad.